Se salen, si se salen, se salen, si se salen, se salen, si se salen Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo Y lo mejor está por venir, se salen, casualidades no valen aquí Quizás por eso la pasión coge fuerza y peso, tu día a día de motivación queda impreso A mí, tú, decirme que no, me hace crecerme más pa' llegar a la meta Creer en ti mismo hará, sentirte seguro ante cualquier adversidad Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo Nada comparable lo que ves en una paralimpiada Motivo justo pa' empezar a dar la misma importancia Quizás así despierte en la sociedad, con la calidad humana de estos deportistas Se salen y nos lo muestran Y a preguntas que nos hacemos ellos nos dan respuestas Así disfruten de que más de una medalla o un puesto se dispute Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo Ellos ya han demostrado de lo que son capaces Ahora nos toca a nosotros levantar la voz Ya sea en la grada o en la calle o frente al televisor Implicarse en el esfuerzo, el papel de la afición es tan importante Haced que resalte constantemente el Se salen Y que no queden silenciados, desde el primero hasta el último de los aficionados Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo Se salen En el deporte Y en el día a día Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo Se salen Se salen Se salen Sí, se salen Se salen Sí, se salen Se salen Sí, se salen Se salen Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo Sí Se salen Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo Y lo mejor está por venir Se salen Casualidades no valen aquí No Quizás por eso la pasión coge fuerza y peso Tu día a día de motivación queda impreso A mí, tú, decirme que no, me hace crecerme más para llegar a la meta Creer en ti mismo hará sentirte seguro ante cualquier adversidad Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo Nada comparable a lo que ves en una paralización